Adiós a la leyenda está de luto. De fiorito a paternal, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte a metear. Y otra vez, la fundamental del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, llama a nadie, va a manguiarle milagrosas a San Genaro. Porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra. Para verte a metear, treinta millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela. Más bailes que el carnaval, y en los barrios, faltaban televisores, para verte a metear. Olé, 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 olá, para verte a metear. Olé, 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 olá, para verte a metear. Barrilete, pecho inflado, con el sol de nuestro sueño. Lo volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar, y en la calle, cada lágrima fue al precio. Para verte a metear, gordos, caras de galletas, caminando medio chueco. Siempre echado para atrás, las urbitas endemoniadas, el martillo en el garguero. Cada día te quiero más, no hace falta, más que entrecerrar los ojos, para verte a metear. Olé, 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 olá, para verte a metear. Olé, 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 olá, para verte a metear. Con el perdón de las damas, esto es La Fundamental, Cumbia Cumbia Y en la villa, se juntaban los pendejos Para verte gambetear La Fundamental, Cumbia Cumbia 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 ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Doce de la tarde con veintiún minutos. Estamos absolutamente en vivo, en directo, desde los estudios de Dominación.cl estamos absolutamente equipo completo en la butaca Magazine y con un calor realmente de locos ¿Cómo están Esteban, Redex, Ángel? Bienvenidos Sí, muchas gracias José Bueno, la noticia que impactó esta semana, como veíamos en la imagen al principio fue la muerte de Diego Armando Maradona un personaje, un futbolista que habíamos nosotros hecho un homenaje hace unas dos semanas atrás, más o menos, cuando supimos de su hospitalización y todo su drama médico Bueno, fue una noticia que realmente a primeras horas de la mañana del miércoles nos impactó, yo creo que a la gran mayoría más allá de lo que pudiese opinar cada uno en torno a a la vida personal de Diego Armando Maradona uno va más por el tema de lo que fue, digamos, su gran legado deportivo futbolístico en un momento determinado de su carrera Maradona ganó este miércoles su último partido, el fallecimiento del ídolo argentino supone su desaparición física pero consolida el mito que ya era así lo daban a conocer algunos algunas publicaciones a nivel mundial a horas después del fallecimiento de Diego Armando Maradona Así es, Diego Armando Maradona que tenía 60 años nació en Vique, Luján en Lanús el 30 de octubre del año 60 y falleció este 25 de noviembre de 2020 fue un futbolista y también entrenador argentino que también estuvo a cargo de la selección en el año 2010 con un paso que no fue satisfactorio para la hinchada ni tampoco para él pero el legado de Diego Armando Maradona es ser considerado uno de los grandes jugadores y aparte que él era todo un personaje también puede que Messi sea mucho mejor futbolista que él pero la personalidad de Diego lo transforma en algo más un ídolo más es como parte ya de la cultura pop del fútbol mundial exacto de hecho hay jugadores que van a pasar a la inmortalidad gracias a él de hecho ese partido que revisamos la otra vez el gol del siglo la mano de Diego y otras tantas jugadas también bueno, hoy día como una suerte de homenaje luego después del reporte que tú nos entregues vamos a recordar un poco ese momento magistral que fue el gol del siglo Argentina entró en shock alrededor del mediodía de este miércoles a esa hora trascendió la noticia de que el ex futbolista había fallecido de un infarto a los 60 años la imprevista muerte del crack descolocó a los aficionados al fútbol y a los que no lo son a quienes amaban incondicionalmente a Maradona y a quienes lo denostaban por sus malos ejemplos de su vida personal por sus adicciones por su comportamiento errático y a veces agresivo a los que le vieron jugar y a los que no bueno, decir que Diego Armando Maradona pasó por varios clubes como Barcelona Nápoles donde fue ahí su pick su ídolo en Nápoles también ganó Scudetto ganó campeonato de la UEFA también por la Argentina también ganó campeonato mundial del 86 que es lo que más se le recuerda y por eso es tan idolatrado en Argentina y también tenía mucho vínculo también político también era un hombre de bastante opinión que también más adelante en el informe que les traje vamos a ver todos esos capítulos de su vida bueno, en Argentina bueno, después que el presidente autorizó digamos que lo el duelo nacional de tres días y aparte que lo velaran en la Casa Rosada posteriormente horas después quedó la escoba porque al final tuvieron que sacar el féretro tuvieron que cerrar todo porque está el escándalo más uno con los fans imagínate una persona que tú dices ya es un jugador de fútbol que es una figura pública pero Maradona tenía iglesias que lo idolatraban literalmente habían iglesias maradonianas en la Argentina y hubo gente que llegó casi de rodillas a despedirlo es que eso yo, mira yo desde el miércoles en adelante uno cuando estuvo buscando informaciones y todo eso uno leyó una infinidad de comentarios y de opiniones en general en los diferentes medios pero yo creo que uno no lo va a entender hasta cuando uno acá en Chile logre tener un ídolo de la envergadura de Maradona de lo que fue Maradona y también va en la idiosincrasia el argentino también de todo engrandecerlo claro y lo máximo Dios Dios imagínate Dios la camiseta claro bueno y como decías tú el velorio fue en la Casa Rosada tres días de duelo nacional y bueno se armó un despelote tremendo ahí tuvo que entrar la fuerza policial y lanzando gases reprimiendo un poco porque se le fue de las manos era algo esperable también y bueno ahí nota también la mala organización también del poder político al hacer esto aparte que en plena pandemia que supuestamente Argentina es un país que se preocupaba de la pandemia que se rotó absolutamente todo en una de las cuarentenas más largas del mundo y bueno pasa esto y ya ya salió todo es que yo creo que el tema mira más allá de lo que uno pueda conversar comentar era un tema que como lo dijeron varios periodistas a lo largo de ese día y a días posteriores era un tema que se hablaba y de hecho se había conversado de qué pasaba si Maradona fallecía porque después de que Maradona fue internado y que hubieron unos dimes y directes con el tema de los pactos médicos ahí como que la cosa empezó ya a parecer medio rara de que la salud Maradona no estaba tan bien como lo daban a conocer los medios exacto la entrega de información y que de esto vamos a tener un tema por ahí más adelante cómo se dosificaba la información de la prensa hacia la gente ya empezaba a ser extraña empezaba a contradecirse sola entonces como que hubo una polémica bastante grande entonces por eso te digo yo que ya después yo creo que para muchos era esperado que en más de algún momento Maradona fallecería ahora yo creo que también con el tema de la pandemia y hay que recordar por ejemplo que los los expresidentes se han velado en el congreso argentino ahora era obvio que Maradona por ser el ídolo que es y que fue en su en su momento iba a tener digamos esos honores ahora que el presidente autorizara así de un momento a otro que lo velaran en la Casa Rosada fue como para muchos también los pilló así como bien desprevenidos claro fue demasiado rápido y demasiado no sé si yo no y en el velorio se presentó Cristina Kirchner también y sacaron provecho político no hay que decirlo no hay puntas bueno acá Immortal Joe nos manda saludos muy buenos días éxito el programa de hoy muchas gracias Javier y Gunningson saludos dominicales a todo el panel éxito en el día de hoy muchas gracias a ustedes y a todos quienes nos están viendo pinchando en algún momento el programa cuéntanos ¿nos vamos al tiro al especial de Maradona? vamos al especial al tiro de Maradona ya pues entonces don Ángel coloque el video ahí de la música de Maradona la canción de Rodrigo y cantaba por el mismo Diego Armando Maradona en el documental de que hizo ¿cómo se llama este tipo? Kurishna algo así Ángel se debe acordar no oye oye a Óscar oye y el tema antes que Ángel tire las imágenes lo que tenía preparado Amaz Soledad que tenía preparado la serie sí de hecho estaba pasando ahí un tema quedaron o sea no en pañales pero quedaron prácticamente paralizados porque ahora yo creo que podrían hacer lo mismo pero como lo que hicieron con Luis Miguel claro ahora se presta para bueno ya hay películas ya de Maradona ya se han hecho como te digo una serie más prolongada viendo los problemas la caída todo bueno porque supuestamente se llama Kusturica el que dirigió el documental de Kusturica que fue el que dirigió y ahí sale cantando Diego Armando Maradona ¿cuál? el documental que dieron en HBO? sí ¿no fue ese? del 2008 Kusturica ¿no fue ese el documental que vio el otro día TVMás? puede ser como a las cuatro estaban dando un documental que era parecido Emil Kusturica el tema de la serie según lo que se comentaba Maradona en un principio estaba como reacio a la serie pero reuniones posteriores como que ya se convenció y empezó a participar y a tirar ideas y en eso estaban claro en eso estaban cuando falleció así que vamos con el especial una villana así fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida en un potero porque una surda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar la cebollita soñaba en jugar un mundial y consagrarme en primera tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar como que de uno parado parado a veces fue que corrió parado parado sin ser de mi bestia era nuevo ni la pena y todo el pueblo cayó parado parado nació la mano de Dios parado parado de alegría en el pueblo de gloria en el sueño cargando la cruz en el suelo por ser el mejor por no venderme jamás al poder emprender curiosa debilidad si Jesús lo pensó porque no habría de hacerlo yo la mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer dentro del mundo deseo cruzando otra vez involucrando mi vida y es un partido que un día un día voy a ganar a vos lo que de un día parado parado a veces fue que corrió parado parado tus sueños se llaman en el tema de la lluvia y la marea y todo el pueblo cantó parado parado nació la mano de Dios parado parado de alegría en el pueblo partado de alegría y todo y todo ¡Gracias! 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 ¡Los quiero a todos!